Estamos acompañando a la Cámara Hotelera y Gastronómica en una iniciativa para promocionar la noche de las pizzas, el martes 13, con una oferta y promociones de los distintos establecimientos que adhirieron a esta promo, algunos con un 2x1, otros con un 3x2, otros con porcentajes de descuento. Así que muy interesante esta promo para que puedan consultarla en las redes y en el sitio web oficial de la Cámara Hotelera y Gastronómica de la provincia. La iniciativa que presentamos en el día de hoy es justamente la noche de las pizzas, que va a ser mañana, martes 13, en toda la provincia. Tenemos muchos locales sumados en toda la provincia, tanto Tartagarros o La Frontera, y por supuesto en la ciudad de Salta. Y la iniciativa es agarrar mes por mes de destacar un producto de nuestra gastronomía, que es tan rica, tan variada y con tanta identidad, y promocionarlo. Esta vez arrancamos el primer evento con la pizza, y el próximo va a ser la noche de las pastas, el mes que viene, antes que se vaya el frío del invierno, y así sucesivamente impulsar a uno de los productos para que todos los gastronómicos tengan una noche donde puedan ofrecer descuentos y puedan ofrecer su gastronomía a todos los salteños. Aproximadamente 30, y nosotros estamos invitando a todos aquellos gastronómicos que todavía no se sumaron a esta actividad, a esta promoción de la Cámara Hotelera Gastronómica, a hacerlo. Simplemente tienen que comunicarse con nosotros, con la Cámara Hotelera Gastronómica, y nosotros lo vamos a acompañar en la promoción de sus ofertas. Muy fácil, ingresa a nuestras redes de Facebook, Instagram de la Cámara Hotelera Gastronómica, o también a las redes de la Semana Gastronómica Salta, que también es una actividad de la Cámara Hotelera, y ahí van a tener todas las promociones de todos los locales que ya están adheridos y que están ofreciendo distintos tipos de promociones, hay algunos que hacen 20% de descuento, otros que hacen un 2x1, en fin, cada empresario le da su propio toque. Es una iniciativa genial de la Cámara Gastronómica y Afines y Hoteles de Salta, la verdad que como siempre ellos innovando y haciendo y trabajando en conjunto con todos el sector para atraccionar más turismo. Es un día especial, bueno, es algo que se replica en toda la Argentina, en Salta se dio este, bueno, mañana comienza esta noche, que es justamente la noche, con promociones especiales para ir a comer pizza, y eso en estos momentos de venir un año y medio de crisis, realmente el esfuerzo enorme de los empresarios salteños y gastronómicos, que pasaron un tan mal momento y están pasando, pero bueno, con la esperanza que estos 6 meses que vienen comienza la reactivación, con la buena campaña también que hicimos en el sector de la vacunación, porque más del 80% del sector está vacunado, eso nos ayudó muchísimo. Creo que la suma de todo esto de trabajo en conjunto, también entre la parte pública, nos lleva a estos resultados, hoy vimos una Salta no solo con sol, sino con muchos turistas, y eso nos da una vitalidad, una energía y fuerza para seguir adelante y pasar esta crisis fuerte que tenemos.